En nuestro propio cerebro es donde nace la interconexión espiritual, sin embargo, el entenderla no es algo sencillo, mas no imposible. Quédate y descubre todo lo que nuestra mente nos puede deparar para la conexión con el universo y la manifestación del bien en nuestra vida. Bienvenidos, hoy te traemos el secreto sagrado de la glándula pineal. Los árboles de pino conífero son uno de los géneros de plantas más antiguos del mundo, habiendo existido casi tres veces más tiempo de todas las especies de planta con flores. La piña es el precursor evolutivo de la flor, cuyas pinas se disponen en una secuencia perfecta, de fibonacci, en ambas direcciones. Al igual que la geometría sagrada de una rosa o un girasol, nuestra glándula pineal se encuentra en el centro geométrico de nuestro cerebro y está íntimamente vinculada a la percepción de la luz de nuestro cuerpo. La glándula pineal modula nuestros patrones de sueño, vigilia y ritmos circadianos. Esta singularmente aislada del sistema de barrera hematoencefálica y recibe más flujo sanguíneo que cualquier otro órgano, excepto los riñones. Muchos la consideran nuestro tercer ojo biológico. El asiento del alma, el centro de la ilustración y la peña ha sido su símbolo sagrado a lo largo de la historia en diversas culturas. En culturas de todo el mundo, el bastón egipcio de dios Osiris, que data alrededor de 1224 a.C., representa dos serpientes entrelazadas que se elevan para encontrarse en una piña. Las similitudes simbólicas con la kundalaní india, una energía espiritual en el cuerpo descrita como serpientes enroscadas que ascienden desde la base de la columna hasta el tercer ojo, la glándula pineal, en el momento de la iluminación. Han sido señaladas por eruditos, filósofos modernos. La kundalaní despierta representa la fusión iluminadora de los chakras y se dice que es la única forma de alcanzar la sabiduría divina, que aporta alegría pura, conocimiento y amor. Las representaciones de deidades hindúes a menudo incluyen serpientes y piñas, y a veces estas últimas se esculpen, esculpen o dibujan, sostenidas en la mano extendida de la deidad. Shiva, el dios más importante del hinduismo, se representa con frecuencia con una cabeza o cabello enroscado con forma de piña e interconectado con una serpiente. Las piñas han sido utilizadas históricamente como símbolos de vida eterna y elevación espiritual. Antiguos relieves de palacios asirios destacados entre 716 y 713 a.C. representan figuras con apariencia divina de cuatro alas sosteniendo piñas en alto, o en algunos casos, utilizando una piña para polinizar su representación de árbol de la vida. Un tributo tanto al simbolismo de la inmortalidad de las piñas, como a su papel como icónico de la ilustración. Diferentes culturas rinden homenaje a la piña como símbolo de ascensión espiritual e inmortalidad, como se representa en una estatua del dios mexicano Chico Macoatel, o siete serpientes que sostiene una piña en una mano y un árbol siempre verde en la otra. Los griegos y romanos también utilizaron la piña en sus elaborados sistemas de creencias religiosas y mitología. Dionisio, más tarde conocido por los romanos como Baco, a menudo se representaba llevando un tirus, un bastón de hinojo tejido con hiedra y hojas, rematado con una piña. El tirus era un instrumento sagrado utilizado en rituales religiosos y festividades. Más tarde, los romanos erigieron la piña, una escultura de bronce de tres pisos con forma de enorme piña. Según una leyenda medieval popular, la estatua era una tapa para una abertura circular en el centro de la bóveda del panteón. Se confirmó que la piña era una gran fuente que desbordaba agua junto al templo de Isis en la antigua Roma. Hoy en día, la masiva estatua se encuentra ante el Vaticano católico en el patio de la piña. Filósofos acusan a la iglesia católica de utilizar el cristianismo, especialmente al catolicismo, como un velo para cegar al público ante la verdadera iluminación espiritual. Comenzando en el Génesis, donde Jacob lucha contra Dios toda la noche y se le dice que cambia su nombre a Israel. Después de eso, la Biblia afirma, Porque he visto a Dios cara a cara y mi vida ha sido preservada. El sol salió sobre él cuando pasó junto a Peniel. Otro pasaje intrigante compara la descripción de Mateo sobre el tercer ojo con textos de las tradiciones espirituales, yógica e hindú. Este versículo es notable por la glándula pineal. Es la única parte del cerebro que carece de hemisferios izquierdos y derecho. El ojo es la lámpara del cuerpo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. La descripción de Mateo parece ser relevante para experimentos recientes de la glándula pineal en antifibios, ya que la suplementación de la pineal provoca un aclarado físico de toda la pigmentación de la piel en ranas con una glándula pineal más prominente. Algunos reptiles aún tienen en sus glándulas pineales bastones y conos similares a nuestras retinas y pueden percibir directamente la luz. Un último versículo de Oseas parece abordar la conexión más directa entre la espiritualidad y el pino. ¿Qué más tengo que ver con los ídolos, Efraín? Yo respondo y cuido de él. Yo soy como un verde pino. Yo soy la fuente de la fructificación. Los teóricos de la conspiración señala conos de pino en la arquitectura y simbolismo mazónico como otro ejemplo de opresión espiritual organizada, además de las teorías críticas relacionadas con el cristianismo y la iglesia católica. Creen que los mazones comprenden completamente la importancia espiritual del tercer ojo y le rinden homenaje icónico regularmente. Mientras continúan apaciguando a las masas con una dogma y doctrina religiosos y culturales, los conos de pino a menudo están enmarcados en octágonos mazónicos, elogias mazónicas y culturas en la lateral del edificio. White in Hell, en el distrito financiero de Nueva York, representan dos enormes serpientes entrelazadas que se espiralan hacia arriba hasta una peña que domina the third place y que guarda una sorprendente similitud con el bastón de Osiris. Según Rick Strassman, un psicofarmacólogo especializado en ciencia psicodélica, la glándula pineal del tercer ojo es la fuente de la dimetilitreptamina psicodélica en nuestros cuerpos. Strassman plantea la hipótesis de que grandes cantidades de DMT se deliberan en nuestros cuerpos durante estados elevados de conciencia espiritual como el nacimiento, la muerte y experiencias cercanas a la muerte. El DMT sintetizado a las plantas que contienen DMT se utilizan con frecuencia como psicodélicos recreativos o en ceremonias chamánicas como la ceremonia de Ayahuasca en América del Sur. Los usuarios de DMT o Ayahuasca a menudo informan experiencias etnogenéticas intensas de iluminación espiritual, contacto con entidades espirituales y dilatación o comprensión del tiempo. Los humanos siempre han sentido curiosidad por la realidad del universo, que existen dos aspectos, manifiesto y no manifiesto. El censo o la ciencia revelan la realidad manifiesta, mientras que la conciencia o la espiritualidad revela la realidad no manifiesta. Los seres humanos pueden comprender la existencia del universo en todo lo físico y no está sujeto al tiempo ni al espacio. Con el tercer ojo se puede ver cosas desde otras partes del mundo, eventos pasados y futuros. La apertura del tercer ojo permite a una persona conocer niveles más elevados de conciencia y facilita el proceso de evolución de la conciencia hasta alcanzar la conciencia cósmica. También permite a una persona ver cualquier nivel de conciencia desde varios ángulos en diferentes situaciones. La conciencia humana se experimenta de diferentes maneras a lo largo de la vida, y el espectro de la conciencia se refiere a los diversos tipos de experiencias que las personas tienen. Los nueve tipos principales de conciencia humana incluyen La conciencia de la vida, que comienza en el útero materno. La conciencia sensorial, que comienza cuando un niño nace y gradualmente comienza a percibir las cosas en sus sentidos. La autoconciencia, que se siente cuando una persona tiene gustos y disgustos por las cosas. La conciencia de los demás, que ocurre cuando un individuo desarrolla una conciencia de la existencia y los sentimientos de otros seres. La conciencia social, que implica una comprensión de las normas, valores y expectativas sociales. La conciencia cultural, donde uno toma conciencia de su identidad y herencia cultural. La conciencia moral, que implica una comprensión de lo correcto e incorrecto y el desarrollo de una brújula moral. La conciencia creativa, que emerge cuando una persona aprovecha su creatividad e imaginación. Y finalmente, la conciencia cósmica, el nivel más alto de la conciencia, donde un individuo experimenta una conexión profunda con el universo, trascendiendo la individualidad y reconociendo la interconexión de todas las cosas. La conciencia cósmica denota la conciencia del orde cósmico del universo más allá de la realidad manifiesta. Esta conciencia se acompaña de iluminación intelectual, seguida de un estado de deleite moral y una sensación de alegría. Después de alcanzar esta conciencia, una persona se da cuenta de la inmortalidad y tiene la impresión de que la vida es eterna. Richard Maurice Book, un médico canadiense, examinó racionalmente el concepto de la conciencia cósmica en su libro Cosmi Consciensus Nis, publicado en 1901. A lo largo de la historia, personas como el Señor Buda, Jesucristo, el profeta Mahoma y otros han alcanzado la conciencia cósmica y han alcanzado el estado de la iluminación, que se ha descrito en diversas formas como iluminación, cumplimiento, salvación, nirvana, esplendor, brahámico, entre otros. Aquellos que alcanzan este nivel no tienen nada más que desear en la vida. Un momento en el cual también se desbloquea el tercer ojo, la glándula pineal. Así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima. ¿Sabías que la secuencia de nucleotidos del ADN se puede convertir en música? En 1986, el genetista japonés Sumusu Ono descubrió la música del ADN al convertir las bases de nucleotidos G, T, C y A en las notas musicales A, C, G y D, respectivamente. Pero, ¿por qué se debe esto? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Bienvenidos, hoy te traemos el estudio del que nadie habla. Esta reveladora conexión llevó a la pregunta si el ADN puede traducirse a música. ¿Puede la música a su vez afectar o cambiar nuestro ADN? Como ahora sabemos, el sonido tiene masa y la capacidad de mover la materia. Al adentrarnos en el estudio de la cinemática y explorar los posibles efectos de la música en el ADN, podemos comenzar a descubrir la posibilidad de utilizar la música como herramienta de sanación. La conexión ADN-música de Sumusu Ono, a través de su innovadora investigación al traducir secuencias de ADN en composiciones melódicas, abrió la puerta a un mundo de posibilidades inexploradas. Al asociar notas musicales específicas con las bases de nucleotidos, Ono reveló la musicalidad inherente codificada en nuestro plano genético. Este descubrimiento no solo despertó fascinación, sino que también planteó preguntas profundas sobre la relación recíproca entre el ADN y la música. Si el ADN, el plano fundamental de la vida, puede transformarse en música, ¿qué influencia potencial podría tener la música en nuestro código genético? El enfoque de Ono de convertir el ADN en melodías armoniciosas resaltó la conexión subyacente entre el complejo lenguaje de la genética y el lenguaje universal de la música. El ADN, compuesto por cuatro bases de nucleotidos. Adenina A, citosina C, guanina G y timina T. Puede considerarse como una sinfonía de información genética. Cada base desempeña un papel distintivo en la determinación de las instrucciones genéticas que dan forma a un organismo. Al asociar notas musicales con estas bases en nucleotidos, Ono reveló una interacción profunda entre los dominios científicos y artísticos. El proceso de traducción no solo creó hermosas composiciones, sino que también ofreció perspicacia sobre la musicalidad inherente en nuestro código genético. La revelación despertó una profunda curiosidad acerca de la relación recíproca entre el ADN y la música, cuestionándose si la música, a su vez, podría influir o impactar en nuestra composición genética. Considerando la naturaleza intricada del ADN y la complejidad de las composiciones musicales, uno podría reflexionar sobre los posibles efectos que la música podría tener en nuestro código genético. La música, reconocida desde hace mucho tiempo como un poderoso medio que evoca emociones, ha sido destacada por su capacidad para provocar respuestas fisiológicas y psicológicas en las personas. Puede encender la alegría, la calma, la emoción o la introspección. Trascendiendo barreras lingüísticas y culturales. Si la música tiene la capacidad de afectar nuestras emociones y bienestar, ¿podría también tener un impacto tangible en nuestro ADN? Aunque la evidencia científica en esta área aún está emergiendo, estudios preliminares sugieren que la música podría, de hecho, tener el potencial de influir en la expresión genética y los procesos celulares. El campo de la epigenética explora los factores más allá de la secuencia del ADN que puede influir en la expresión genética, reconociendo que los factores externos, como estímulos ambientales y elecciones de estilo de vida, pueden modificar la forma en que se expresan los genes. El sonido, como forma de estímulo, también podría ser capaz de desencadenar cambios epigenéticos en nosotros. Además, investigaciones recientes han demostrado que las ondas sonoras pueden afectar la actividad celular. Por ejemplo, se ha descubierto que las frecuencias específicas estimulan o inhiben el cimiento de células, influye en la síntesis de proteínas e incluso modula la liberación de neurotransmisores. Estos hallazgos sugieren que la música, como combinación de frecuencias armónicas, podrían potencialmente interactuar con los procesos celulares, incluidos los mecanismos relacionados con el ADN. En el campo de las simáticas, se ofrece una perspectiva fascinante sobre la relación entre las vibraciones sonoras y la formación de intrincados patrones geométricos en diversas sustancias. Al estudiar las representaciones visuales de las ondas sonoras en materiales, se explora cómo estas vibraciones pueden influir en la estructura y organización de la materia, proporcionando así un contexto intrigante para comprender la influencia de la música en el ADN. Igual que la arena o el agua, los investigadores han realizado descubrimientos notables sobre la energía vibratoria emitida por el sonido. Esta exploración en el ámbito de la simática plantea preguntas intrigantes sobre el impacto potencial de la música que consiste en ondas sonoras complejas en el cuerpo humano, incluido nuestro ADN. La simática ha revelado que frecuencias sonoras específicas pueden generar patrones fascinantes en la materia. A medida que las ondas sonoras viajan a través de un medio, provocan la vibración de las partículas dentro de ese medio. Estas vibraciones, cuando se organizan y coordinan, se manifiestan como formas geométricas intrincadas que pueden observarse y estudiarse. La idea de que las ondas sonoras tienen el poder de cambiar visiblemente la materia, nos lleva a considerar la posibilidad de que la música, con su rica y compleja colección de ondas sonoras, pueda influir no solo en nuestro entorno físico, sino también en la esencia misma de nuestro ser, nuestro ADN. Cuando escuchamos música, experimentamos una sinfonía de diferentes frecuencias y armonías. Cada nota musical corresponde a una frecuencia y longitud de ondas específicas, creando un tapiz sonoro complejo. Estas vibraciones musicales, al igual que cualquier otra onda sonora, tienen el potencial de interactuar con nuestros cuerpos a un nivel fundamental. En nuestros cuerpos, el ADN sirve como el plano para vida, conteniendo las instrucciones genéticas que dan forma a quienes somos. Está compuesto por bases de nucleotidos, y cada base tiene sus propiedades vibratorias únicas. Dado que las ondas sonoras pueden afectar los patrones vibratorios de la batería, no es descabellado hipotizar que la música, como la colección de ondas sonoras intrincadas, podría influir en el estado vibratorio de nuestro ADN. El potencial impacto de la música en el ADN nos lleva al concepto de resonancia. La resonancia ocurre cuando dos objetos comparten frecuencias similares, causando que un objeto vibre en respuesta a las vibraciones del otro. Sonido, vibración e interacción con el ADN. La exploración del sonido y la vibración en el cuerpo humano ha sido objeto de numerosos estudios. Un área fascinante de investigación es la terapia de sonido, que ha demostrado su capacidad para promover la relajación, reducir el estrés y mejorar el bienestar general. Se ha observado que la frecuencia resonante emitida por varios instrumentos musicales puede estimular diferentes respuestas fisiológicas en las personas, destacando la profunda influencia que el sonido y la vibración pueden tener en nuestros cuerpos. Cuando se considera el impacto del sonido y la vibración en el ADN, es crucial reconocer que el ADN no es simplemente una molécula inerte. Posee frecuencias vibratorias inherente que contribuyen a su funcionamiento. Estas frecuencias desempeñan un papel crucial en la estabilidad e integridad de nuestro material genético. Interrupciones o disturbios en estas frecuencias pueden llevar a mutaciones o alteraciones genéticas, con consecuencias significativas para nuestra salud y bienestar. Dada la naturaleza vibracional del ADN, es plausible sugerir que la música, como una poderosa fuente de vibraciones, tiene el potencial de interactuar con nuestro material genético a nivel fundamental. La intrincada colección de ondas sonoras en la música genera vibraciones que pueden penetrar en nuestros cuerpos, llegando profundamente en nuestro ser. Desde esta perspectiva, la música podría ser visita, como un medio capaz de resonar con las frecuencias vibratorias de nuestro ADN. La epigenética que estudia los cambios heredables, en la expresión genética que no implican alteraciones en la secuencia del ADN, proporciona un marco para comprender cómo la música podría afectar nuestro ADN. Las modificaciones epigenéticas pueden ser influenciadas por factores externos, como estímulos ambientales, elecciones de un estilo de vida y potencialmente vibraciones sonoras. Al afectar la frecuencia vibratoria del ADN, la música podría modular la expresión génica, influyendo potencialmente en nuestros procesos celulares y respuestas fisiológicas generales. Esto abre un fascinante campo de investigación sobre el uso potencial de la música como herramienta terapéutica, para promover el bienestar y restaurar el equilibrio en nuestros cuerpos. Un viaje hacia la restauración molecular. Desde las civilizaciones antiguas hasta la actualidad, la música ha estado entrelazada con el concepto de curación y restauración. Las culturas antiguas reconocían los efectos terapéuticos de ciertas melodías y ritmos, utilizando la música para promover el bienestar físico y emocional. En años recientes, la investigación científica ha arrojado luz sobre el impacto fisiológico de la música, revelando su potencial para influir en diversas funciones corporales. Se ha demostrado que la música o que escuchar música tienen efectos medibles en la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los niveles de hormonas, del estrés o incluso la actividad del sistema inmunológico. Estos hallazgos sugieren que la música posee la notable capacidad de interactuar con procesos fisiológicos, incluyendo nuestra salud general y bienestar. Si la música puede tener un impacto tan significativo en estos aspectos fisiológicos, es razonable especular que también podría tener el potencial de influir en nuestro ADN a un nivel molecular, el ADN. Como el plano fundamental de la vida juega un papel crucial en determinar nuestra composición genética y mantener nuestros procesos celulares, Las frecuencias vibratorias presentes en la música podrían tener la clave para su posible influencia en el ADN. Posee frecuencias vibratorias inherentes y las interrupciones en estas frecuencias pueden dar lugar a mutaciones genéticas o desequilibrios. Al alinear frecuencias musicales específicas con las frecuencias vibratorias en el ADN, es posible que la música pueda restaurar la armonía y el equilibrio en nuestro plano genético. La investigación en el campo de la bioacústica sugiere que ciertas frecuencias y armonías pueden resonar con partes específicas del cuerpo, de la misma manera en que un músico habilidoso ajusta su instrumento para producir sonidos armoniciosos. Es concebible que la música, cuando se compone y ajusta cuidadosamente, puede crear resonancias que interactúen con las frecuencias vibratorias de nuestro ADN. La potencial influencia curativa de la música en el ADN va más allá del ámbito de la mera especulación. Estudios han indicado que la terapia musical puede impactar la expresión génica, alterando la actividad de genes asociados con la respuesta al estrés, la inflamación y la función inmunológica. Esto sugiere que la música tiene la capacidad de iniciar cambios epigenéticos, modificando patrones de expresión génica sin alterar la secuencia de ADN subyacente. Además, la investigación, emergente en el campo de la psiconeuroinmunología, revela la conexión intrincada entre la mente, el cuerpo y el sistema inmunológico. La música tiene la capacidad de evocar respuestas emocionales y psicológicas que pueden modular la actividad del sistema inmunológico. Estos efectos inmunomoduladores pueden contribuir aún más a la potencial influencia curativa de la música en nuestro ADN. Así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima. Sin duda, Da Vinci es una de las personas más icónicas, ya que entre su arte dejaba ciertos detalles que a fecha de hoy han dado mucho de qué hablar. Bienvenidos hoy. Te traemos lo que revela este dibujo prohibido. De Da Vinci es impactante. Sobre el verdadero código de Da Vinci, es algo que va a cambiar y modificar drásticamente todo. Voy a compartir contigo las matemáticas de cómo todo funciona. Estás viendo un dibujo de Da Vinci que no encontrarás en las obras completas de Leonardo Da Vinci. Como en el libro de mesa de café publicado por los medios de comunicación convencionales que actualmente está a la venta en Barnes & Noble y otras librerías. Esta es una imagen que Da Vinci dibujó y que ha sido suprimida porque habla de la verdad de lo que está sucediendo en el mundo. Te darás cuenta de que no ha cambiado desde la época de Da Vinci a finales de los años 1400. Lo que ves aquí es un dibujo que fue un regalo de cumpleaños para la familia Borgia en la época de Da Vinci, por supuesto. Él trabaja para la iglesia católica romana, al mismo tiempo que trabajaba como contratista principal de armas militares para las primeras familias criminales del planeta, las personas que comenzaron a ganar dinero con la guerra. Así que los Borgia y la familia Medici. Curiosamente, la familia Medici, una poderosa familia que colocó a cinco papas en el Vaticano. Pero la realidad es que Da Vinci dibujó exactamente lo que está sucediendo en la actualidad. Tienes una división entre el mundo religioso y el político, una manipulación de la población que está participando actualmente en una gran decepción. Esta cosa que llamamos realidad física es esencia. Tienes el símbolo del toro pagano, que es el símbolo de la fertilidad. Dios, que actualmente representa el símbolo de la iglesia católica romana. Y esa imagen se ve llevando al árbol de la vida a través de los océanos tormentosos controlados por la realeza de Europa, que se encuentra en el escudo de águila en todo el planeta. Así que obviamente estamos sacando provecho del sufrimiento de la humanidad, que está siendo impulsado por el cartel militar, médico, petroquímico y farmacéutico. Este término, omnicidio, se traduce en todo, incluida la música que escuchas hoy en día. Una de las cosas hermosas que hemos descubierto es desencriptar el verdadero código de Da Vinci. Implica la existencia de una nota musical, una frecuencia tonal llamada a 440 Hz, que es la afinación estándar. Cuando enciendes la radio y escuchas cualquier tipo de música, desde el rap hasta rock o música clásica, la estás escuchando en 440 Hz. La fuente de esto se remonta en 1918, cuando la familia Rockefeller y la fundación de Rockefeller financiaron a la Federación Estadounidense de Músicos para instituir la afinación a 440 Hz. No fue muy exitoso, ya que músicos líderes en el mundo protestaron, argumentando que tenían música barroca y otras músicas maravillosas tocadas en afinaciones diferentes. Ante la resistencia, lo entregaron a un publicista y ministro de propaganda llamado Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Tercer Reich. La propaganda administrada por Goebbels eventualmente logró que el mundo adoptara la afinación estándar de 440 Hz, que si se comprende la bioenergía y la biofísica, impone un bloqueo de frecuencia resonante desde aquí hacia abajo. Entonces, si te preguntas por qué el mundo de hoy ha caído literalmente en el egoísmo, adorando a los falsos dioses de la medicina, la ciencia, a las píldoras mágicas para curar todas las enfermedades, te das cuenta de que todo este egocentrismo que corta el corazón se ha logrado principalmente cambiando las frecuencias mediante las cuales literalmente prosperamos. Voy a compartir contigo el verdadero código de Da Vinci, que trata sobre la matriz musical y matemática del universo. El verdadero código de Da Vinci trata sobre el agua y la ciencia del agua, y la hidrofonía, explicando cómo todo proviene del agua. En esencia, explique quién eres de la mejor manera posible. Eres un ser digital, una biología holográfica matemática. ¿Sabes qué es un holograma, verdad? Un precipitado biolográfico digital, como un pequeño núcleo en la nube que comienza a precipitarse en una gota de lluvia que cae a la tierra. Eso es precipitación, una precipitación cristalina digital biolográfica. El agua, que llena un 80% de tus templos llenos del Espíritu Santo, tiene una estructura de tetraedro. Es un superconductor líquido cristalino. Eres una manifestación milagrosa de la frecuencia vibratoria divina que surge del agua. Es otro dibujo de Da Vinci. Se representa un personaje parecido a Moisés, al que llamó el viejo hombre agua. El nombre de Moisés significa traducido en el hebreo al inglés, salvado por el agua. En la imagen, el bastón de Moisés está clavado en el agua, observando al remolino. Da Vinci está estudiando la ciencia del remolino del agua, que también se estudiaba por los principales matemáticos y físicos del mundo, que ha identificado las frecuencias cósmicas y el sonido de la creación. Esto nos lleva a otro dibujo de Da Vinci, que representa un personaje parecido a Moisés. Da Vinci estudia la ciencia del remolino del agua, la misma ciencia que tratan los principales matemáticos y físicos del mundo, quienes han identificado literalmente las frecuencias cósmicas y el sonido de la creación. El sonido de la creación resulta ser nueve frecuencias creativas fundamentales, basada en los números 3, 6 y 9. Nikola Tesla enseñó a sus estudiantes, como Royal Raymond Thrive y John Cayley, sobre el poder de los 3, 6 y 9. Si la humanidad comprendiera el poder de estos números, el universo sería completamente diferente. Este es el trabajo de Marco Rudin, que comienza con 1, se duplica para llegar a 2 y así sucesivamente. En las antiguas escuelas de misterios pitagóricos, se reducen los dígitos múltiples a un solo dígito entero. Estas son tus nueve frecuencias creativas fundamentales, esencialmente son nueve números en el universo. El 10 es un concepto creado por el hombre, y los 0 son espacios reservados en el sistema decimal. No son del lenguaje de Dios, ni del lenguaje del Creador. Estamos hablando del lenguaje de la creación, el lenguaje del Creador. O lo que la Biblia menciona en el principio, cuando había un Creador y había agua. Incluso antes de que existiera la palabra, y antes de que el Espíritu Santo fuera mencionado en la Biblia. Esto se confirma si vuelves a leer y estudias Génesis del 1 al 6. Verás que estoy diciendo la verdad, que el agua es parte de Dios triuno. Incluso, en un estudio bíblico profundo, los eruditos en la comunidad cristiana te dirán que es la verdad. Todo lo demás están operando en una gran decepción. Pero, si piensan que no es así, aprenderás más sobre esto en los próximos minutos. En los viejos tiempos se llamaba Polimata. Proviene de la palabra griega polies, que significa mucho o en gran cantidad. Y matasís, que significa aprendizaje. Una persona que destaca en múltiples campos, especialmente las artes y la ciencia. Es también llamada hombre de renacimiento o maestro de Polimata. Sé que a la mayoría de ustedes no les gustan las matemáticas. Sé que a la mayoría de ustedes no les fue bien en matemáticas. Porque es la matemática del hombre. La matemática de Dios es muy simple y no deja a nadie atrás. Da Vinci es considerado el epítome del hombre del renacimiento. Un maestro de Polimata. Mira la edad. Entiende estas definiciones provenientes del diccionario Wester. Nunca has oído hablar de estos términos. ¿Por qué no lo has oído? Porque eres un esclavo controlado mentalmente por las élites globales y ahora estás despertando. La historia está relacionada con las matemáticas. Significa lo mismo. Todo proviene de las matemáticas. El lenguaje creativo es la matemática. Si es la palabra hablada, va al agua, al firmamento. Recuerda, Génesis dice 1, 2. Dice que el principio estaba el creador. Luego, el espíritu del creador se cernía sobre la faz de las aguas, dividiendo las aguas en las aguas para crear el firmamento o la cúpula. Algunas biblias dicen el éter, que es la física, se asemeja en el campo cuántico. En ese campo cuántico, la palabra fue hablada, que es la palabra sino sonido. ¿Qué es el sonido sino frecuencias electromagnéticas? ¿Y eso? Matemáticas simples. Estas son las frecuencias electromagnéticas de la creación con las que el creador nos ha bendecido porque nos ama. Hay un pacto, un contrato, que establece que el creador siempre estará ahí para Abraham, Isaac y Jacob. Para todos los hijos, los 144.000 tribus y todas las personas que tienen el amor del creador, la fe y la comprensión de la tecnología creativa de la oración y los labios. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Continuamos. Si eres creado imagen del creador, entonces tienes la capacidad de crear con la palabra hablada, con amor, con intención sincera y alegría. Esta es una bendición que puede ser creativa. Los labios en la oración son la tecnología creativa. Y la intención amorosa y sincera viene gracias a la llave que abre la puerta de la fe. Debes tener fe. Filósofo, amante del aprendizaje. Platón y Aristóteles se referían a las matemáticas en términos de disciplina. La disciplina o doctrina implica aprender las leyes fundamentales que rigen todo. Cuando compras un refrigerador, recibes un manual. Cuando compras un automóvil, te dicen que la lleves en ciertos momentos para el mantenimiento. Sin embargo, a las mujeres que dan luz, se les da el conocimiento fundamental sobre lo que están viendo y cómo cuidarlo. Ahora estos filósofos y muchos discípulos consideran las matemáticas en términos de educación, que incluye aritmética, geometría, astronomía, música y el idioma que estoy hablando ahora. La tecnología creativa matemática es la tecnología de empobrecimiento máximo jamás inventada. Te traeré por qué en un par de minutos. Da Vinci dijo esto. Es una cita de Da Vinci. No hay certeza donde no se puede aplicar ninguna de las ciencias matemáticas y el camino para encontrar una célula. Incluyendo tus cualidades más altas y potenciales creativos, está pavimentado por las matemáticas de las escuelas de misterios que involucran la matriz. Ahora, ¿qué es una matriz? Webster lo define como algo dentro o algo de lo que algo más se origina. No es solo una película de Hollywood, es un conjunto rectangular de números, símbolos, algebraicos o funciones matemáticas. Las matrices desempeñan roles íntimos en todos los aspectos de la vida. La palabra se encuentra varias veces en la Biblia, en éxodo y en números. Moisés hizo sacrificios al Señor. Todo lo que abriera la matriz se hacía para que los hebreos pudieran ser libres. Hoy estamos esclavizados de todas las formas posibles, sacando provecho de la ignorancia y el sufrimiento de la humanidad, es el plan del juego. Entonces, ¿cómo sales de ella, mi pueblo, para que no seas infectado por sus plagas, su locura, su hipocresía? ¿Cómo lo haces? Muy simple, busca primero el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cómo es eso? Porque el reino de los cielos y el mundo religioso, en el ámbito teológico, es la matriz musical y matemática. Está precipitado, cristalizado, manifestándose milagrosamente aquí y ahora. Está corriendo a través de ti, estás en él, sin él. Ni siquiera serías consciente de nada. No estarías aquí, no te veríamos. Porque Da Vinci escribiría al revés. Por la misma razón por la que los industrialistas globales, en la década de 1400, cuando Da Vinci comenzó su trabajo, decidieron cambiar el lenguaje del nuevo mundo para crear un nuevo orden mundial. Necesitas un lenguaje mundial. Llamémoslo español. Pongamos la Biblia del rey Jacob en inglés. Al mismo tiempo que la dama, en la década de 1400, comenzaba el año 1515. Así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima. El aceite no zodiacal, bajo el cual naciste, se genera nueva sangre en el cuerpo con el fin de regenerarse y producir nueva sangre. El aceite debe elevarse al tálamo óptico. Este es un secreto sagrado simplemente porque la secreción que proviene del plexo sacro es una de las cosas más importantes que necesitamos saber para la regeneración fisiológica. Desde el claustro hay una secreción de fluido cerebral y este fluido es un aceite. En tiempos antiguos, este fluido se llamaba en griego, christos. Se le llama el cristo. Es este hermoso fluido que proviene del cerebro y se vierte por la médula espinal. Baja por la médula espinal y llega al plexo sacro, justo al lado del sacro. El fluido que proviene del cerebro desciende por la médula espinal y llega a la parte más baja de la médula espinal. Ahora, el claustro también se conoce como el claustro sagrado. Simplemente debido a este hermoso aceite, este christos, que se produce. Cuando encontré este video de Jim Carrey y el aceite de Cristo, mi mente quedó asombrada. Sonaba extraño, pero al mismo tiempo tenía sentido. Así que comencé a investigar sobre este tema. Otro video que confirmó todo eso para mí. En este, con Jim Carrey. Esta sustancia proviene de tu médula y hace el viaje hacia abajo por tu columna hasta tu sacro, que es la adicción rápida de Cristo, descendiendo a la forma humana. Y si no malgastas, esa esencia, esa esencia sexual, asciende nuevamente y vuelve al cielo, que es tu cosa. También es la historia de Santa Claus, que baja por la chimenea. Es porque este jugo o esta sustancia pasa realmente por lo que se llama el claustro. De donde obtuvieron a Santa Claus, baja por la chimenea y vuelve a subir por la chimenea. Sí, Jim Carrey está hablando de esto, lo cual me llevó a investigar más sobre este tema. Fue realmente difícil encontrar toda la siguiente información, quizás porque no estaba destinada al conocimiento público general. Aquí está lo que tengo, dentro de nuestra cabeza, en el cráneo, tenemos el cerebro, y hay una parte especial llamada el cerebro. Y hay una parte especial llamada el claustro. Este claustro está justo en el centro de nuestra cabeza y libera un tipo de especial de fluido cerebral, un aceite. En la antigua Grecia, esto se llamaba cruistos o el Cristo. Este maravilloso fluido comienza en el cerebro y fluye hacia abajo a través de la médula espinal. Viaja hacia la parte inferior de la espalda, cerca de un grupo de huesos llamado sacro. El sacro está compuesto por cinco huesos unidos en la parte inferior de nuestra columna vertebral. Justo debajo del sacro está el coxis, en el extremo de la columna vertebral. Cerca del sacro hay una red de nervios llamada plexo sacro. El aceite del cerebro llega hasta esa parte inferior de la columna vertebral. El crownstrum también se llama el crownstrum sagrado debido al aceite especial y a esta sustancia parecida a un cristal que crea. La palabra sagrado se cree que proviene de secreción, porque esta secreción es algo oculto, y el sacro es la parte sagrada del secreto. Mientras esta secreción viaja por la médula espinal hasta el sacro, vemos el increíble diseño de nuestro cuerpo. La médula espinal es realmente una extensión del cerebro y también ayuda en el pensamiento. Hablando del crownstrum sagrado, también se llama el tambor de Santa Claus. Esto se debe a que el fluido que fluye hacia el plexo sacro se considera sagrado. Esta idea es de donde proviene la historia de Santa Claus, con él llevando regalos por la chimenea. Es una historia sobre cómo funcionan nuestros cuerpos. También se puede ver la Biblia como una guía sobre cómo nuestros cuerpos pueden renovarse a sí mismos. Esto es lo que sucede cada mes cuando la luna está en el mismo signo zodiacal en el que naciste. Se forma un germen especial en el plexo solar, justo encima del plexo sacro. Este germen es el aceite, el Cristo nacido en Belén. En este contexto, Belén es otro nombre para el plexo solar, donde este Cristo o semilla comienza. Esta semilla, este aceite, está destinado a regresar a donde comenzó en el cerebro a medida que el aceite sube hacia la médula espinal. Su vibración, la energía del aceite de Cristo se fortalece. Pero primero el aceite se procesa en la glándula espinal y la glándula pituitaria antes de viajar por la médula espinal. La glándula pineal está vinculada a la electricidad. Mientras que la glándula pituitaria está asociada con el magnetismo, el aceite se separa y luego viaja por la médula espinal a través de los nervios pingala e ida. También conocidos como kundalani y kathbufa. El aceite llega al plexo sacro y espera a que se forme una semilla especial una vez al mes, lo que sucede 12 veces al año. Si logramos transformar esta semilla y hacerla ascender, se mueve hacia arriba por la médula espinal. Llega la médula oblonga, la protuberancia y el mesencefalo, cruzando el nervio vago, también conocido como nervio neumogástrico. Este nervio comienza en el área del cerebro cerca de la glándula pineal y la glándula pituitaria. Se dirige hacia los pulmones y el estómago. Todo este sistema nervioso se llama el árbol de la vida. Los antiguos creían que esta semilla nacida en Belén cada mes es el Cristo. Pensaban que si una persona evitaba la actividad sexual durante este tiempo, el aceite y las semillas se conservan, luego ascendían, pasando por el chakra del corazón, luego el chakra de la garganta, aumentando en vibración a medida que avanzan. Al principio, el aceite tiene una baja vibración, pero con meditación, respiración adecuada, buena alimentación y comportamiento pacífico. Este aceite de Cristo puede elevarse, luego cruza el nervio vago en la parte superior de la columna vertebral, que tiene 33 vértebras. La razón de esto es que Cristo simbólicamente muere a los 33 años. Cuando el aceite llega a la parte superior de la columna vertebral, encuentra el tálamo óptico, una pequeña parte en forma de huevo, en el medio de la cabeza, al cruzar el nervio neumogástrico. Esto se denomina la crucifixión, pero el aceite no se destruye. En cambio, su poder se incrementa mil veces. Luego toca el tálamo óptico, y permanece allí durante dos días y medio, en un estado que parece muerte. Después de ese tiempo, se mueve hacia la glándula pineal, iluminando tanto el tálamo óptico como la glándula pineal. Los egipcios y los griegos llamaban a esto, entender. El tálamo óptico, la luz del mundo, porque entendía la anatomía y fisiología de sus cuerpos. Conocían estos preciosos aceites que provenían del claustrum, en el cerebro, que se procesaba en las glándulas pineal y pituitaria, y viajaba por la columna vertebral. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gustas, y active la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. Creían que eventualmente ascenderían nuevamente, y las personas iluminadas, podrían hacer que este aceite de Cristo, subiera al tálamo óptico, iluminándolo. Lo que sucede a continuación, es que millones de células cerebrales, previamente inactivas, ahora se activan. Hay ciertos comportamientos que pueden dañar este aceite, como comer en exceso, beber alcohol, y tener relaciones sexuales, en momentos inapropiados. Estas acciones, pueden destruir la semilla, lo que se conoce como comer del árbol de la vida. Los antiguos creían, que cuando este aceite se agota, debido al exceso, de la indulgencia, conduce a la muerte del cuerpo. El aceite del cerebro, también se llama, el maná del cielo. El cielo se refiere, a la zona elevada de la cabeza, la cúpula sobre el torso, vista, como los cielos. El corazón y su chacra, eran conocidos como, Midgar, o el jardín medio. El área reproductiva, se asemejaba a Sodoma y Gomorra, un lugar de deseos básicos, también conocido como Egepto, el infierno, y el mundo. En contraste, el jardín del Edén, y la tierra que fluye con leche y miel, se consideran la región superior del cuerpo. La glándula pineal, produce una secreción similar a la miel, que contiene DMT, y la glándula pituitaria, produce una sustancia similar, a la leche. Esto es la leche y la miel. La tierra que fluye con leche y miel, se encuentra en la parte superior del cuerpo, la sacralidad de este aceite es crucial. Aprender a elevar este aceite es clave para volverse iluminado, y acceder a la mente superior. Ahora, veamos qué tiene que decir Santos Bonazzi. Sus perspectivas sobre este tema son verdaderamente fascinantes. Si estás familiarizado con los evangelios, reconocerás escrituras que aluden a esta comprensión. Frases como, yo soy la luz del mundo, en el que me siguen no caminará en tinieblas. Se refiere al tálamo óptico, el portador de la luz. Mantén tu ojo sencillo, porque si tu ojo está oscuro, todo tu cuerpo estará oscuro. Alude al tercer ojo, el ojo espiritual. Sin embargo, puede haber quienes nieguen, o rechacen estas enseñanzas, especialmente entre los asistentes regulares a la iglesia. La concepción de Jesucristo como una figura histórica, que debe regresar físicamente para salvarnos, está profundamente arraigada en sus mentes. Esta perspectiva, a menudo implica la creencia en la necesidad de un salvador externo, y vicario, en contraste, la comprensión esotérica, denominada el sagrado secreto del Cristo interior, es a lo que se refería al apóstol Pablo. El reino de Dios, según Jesús, está dentro, no externo. Como se indica en el Evangelio, no estén mirando allá, porque el reino de Dios, no vendrá con observación llamativa. Esto advierte, contra los engañadores que afirman la llegada externa, del Cristo. El proceso, según esta perspectiva, ocurre dentro de uno mismo. Elevar la energía, y ascender, desde los chacras inferiores, que tratan aspectos como la sexualidad, el conflicto, la envidia, el poder, la avaricia, y la riqueza. Es crucial. Indulguir constantemente, en estos deseos inferiores, se asemeja a comer del fruto del árbol de la vida. Los nervios del sistema nervioso, neumogástrico, responsables de llevar el aceite de vuelta hacia arriba, se asemeja a Santa Claus, subiendo por la chimenea. El proceso es un viaje interno de elevación, y iluminación espiritual. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta, para seguir haciendo más contenidos como este. Además, de que no olvides suscribirte, y activar la campanita, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Un libro que revela todo sobre la realidad que conocemos, con secretos que cambiarán tu manera de ver el mundo. Un libro para ver hasta lo más hondo de tu ser. Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Bienvenidos hoy. Te traemos este libro de 1963. Revela cómo resolver la realidad. Supongamos que encontramos un antiguo libro. Un texto de varios milenios de antigüedad, que contiene instrucciones vitales sobre el universo, como manipular la energía y todo el proceso de manifestación. ¿Qué pensarías si este increíble hallazgo se compartiera con personas de todo el mundo, o se mantuviera en secreto? Todos sabemos que algo tan poderoso nunca se compartiría. Algo similar sucedió con el evangelio perdido de Tomás. En los próximos minutos, escucharás algunas afirmaciones que cambiarán radicalmente tu vida. Piensa en este libro como uno muy importante, aunque no se incluyó en la Biblia, o en otras palabras, en la Biblia convencional. El evangelio perdido de Tomás se considera muy poderoso porque la gente piensa que contiene las palabras reales que Jesús usó para enseñar a otros cómo trabajar con fuerzas invisibles, como las emociones humanas, los sentimientos y la energía, a lo largo de varias tradiciones antiguas, ya sea budista, hindú o cristiana primitiva, hay un mensaje compartido. Existe un campo de energía y tenemos los medios para comunicarnos con él. El evangelio de Tomás es una página real del evangelio de Tomás. Por lo que sabemos que este evangelio antiguo realmente existió, el evangelio de Tomás es una colección de canónica de 114 dichos atribuidos a Jesús. Se conoce como un texto apocrifo, lo que significa que es una obra que tiene cierta autoridad, pero no se incluyó en el Nuevo Testamento. Los dichos están estructurados como citas directas de Jesús, algo similar al libro de proverbios en la Biblia, A diferencia de los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el evangelio de Tomás no contiene narrativas sobre la vida, muerte o resurrección de Jesús. En cambio, se centra en sus enseñanzas, muchas de las cuales se presentan como sabiduría esotérica o secreta. El evangelio de Tomás fue descubierto cerca de Nan Amadi, Egepto, en diciembre de 1945, junto con un grupo de libros conocidos como la Biblioteca de Nan Amadi. Estos textos estaban escondidos en un jarrón y enterrados en el suelo en la base de un acantilado conocido como Javá al-Tarif. Los académicos sospechan que los textos fueron enterrados para su resguardo por monjes de cercano monasterio de San Pomus, cuando la posesión de tales textos se volvió políticamente religiosa y peligrosa. Debido a la emergente doctrina cristiana, los manuscritos originales están escritos en copto, pero se cree que el texto fue traducido de una versión griega anterior. La datación del evangelio de Tomás es objeto de debate académico. Pero hay consenso en que la versión copta, encontrada en Nan Amadi, data aproximadamente del siglo XV d.C. Sin embargo, algunos de los dichos dentro de él podrían ser muchos más antiguos, con académicos e historiadores estimando que los textos griegos originales probablemente fueron compuestos en el siglo II d.C. Esto haría que los dichos de Jesús, según se registran en el evangelio de Tomás, sean algunos de los escritos cristianos más antiguos, aproximadamente contemporáneos a los evangelios canónicos. Los dichos a menudo suenan simples, pero contienen capas de significado. Por ejemplo, cuando dice que quien busca no deje de buscar hasta que encuentre, alienta una búsqueda persistente de comprensión. Considera la frase, el reino está dentro de ti y está fuera de ti. Sugiere una perspectiva dual, instándote a buscar la verdad dentro de ti mientras reconoce que el mundo externo refleja la realidad interna. Es como decir que un espejo refleja tu imagen, pero la imagen que ves depende de cómo te ves a ti mismo. En el dicho, si dos se reconcilian en una casa, le dirán a la montaña, muévete y se moverá. Se ofrece una alegoría del poder de la unidad. No se trata de mover literalmente montañas, sino de la idea de que la armonía puede conducir a superar grandes obstáculos. En otro dicho, las imágenes son visibles para las personas, pero la luz dentro de ellas está oculta. Se sugiere que hay una esencia invisible en todas las cosas, como la electricidad, que es invisible, pero hace que una bombilla brille. El evangelio utiliza la imagen de una semilla de mostaza para ilustrar cómo algo muy pequeño puede convertirse en algo muy grande. Otro dicho, Be Passes Be, podría sugerir que no deberíamos apegarnos demasiado a las cosas materiales, al igual que un viajero que disfruta del paisaje pero sigue adelante. El evangelio oculto de Tomás habla de encontrar lo que está oculto a simple vista, como reconocer que un trozo de carbón puede mantener y contener un diamante. Es un llamado a explorar bajo la superficie y buscar las verdades más profundas, que no son inmediatamente evidentes. Cada dicho desafía al lector a interpretarlo y aplicar la sabiduría de manera personal. Como una llave que solo encaja en una cerradura, el propósito del evangelio no es proporcionar respuestas, sino provocar el pensamiento, la reflexión y la exploración interna, buscar guiar hacia una comprensión individual, en lugar de dictar una verdad universal. Los dichos no son finales, sino comienzos, no son conclusiones, sino invitaciones a embarcarse en un viaje de descubrimiento. Continuando con la exploración del evangelio oculto de Tomás, los dichos a menudo se reflexionan sobre el conocimiento y la ignorancia. Por ejemplo, el texto sugiere que lo que no sabes puede tener un gran efecto en ti, comparando la ignorancia con el sueño, donde uno no es consciente de su propio estado. El evangelio sostiene que el verdadero conocimiento es despertar de ese letargo. Los dichos también abordan lo paradójico, como cuando se dice, cuando hagas que los dos sean uno, te convertirás en hijos de hombre. Esto podría interpretarse como un llamado a reconciliar opuestos dentro de uno mismo, posiblemente insinuando un equilibrio entre lo material y lo espiritual, o lo racional y lo emocional. Además, el texto fomenta mirar más allá de las apariencias, implicando que la verdadera comprensión proviene de ver con más que solo los ojos. Es como decir que la esencia de un árbol no está solo en su corteza y hojas, sino también en la vida que brinda el mundo. La sombra que proporciona y aire que purifica. El concepto de riqueza interior también es un tema, con dichos como, el reino es como un comerciante que tenía un envío de la mercancía y descubrió una perla. Esta alegoría sugiere que descubrir el reino interior es similar a encontrar una perla de gran valor. Se trata de reconocer la naturaleza preciosa del descubrimiento espiritual interno. Algunos dichos en el Evangelio pueden parecer desconcertantes, como Jesús dijo, «Bendito es el león que el hombre comerá, para que el león se convierta en humano, y maldito es el humano que el león comerá y el león se convertirá en humano». Esto podría ser una forma enigmática de expresar que asimilar y superar los instintos animales puede conducir a la iluminación, mientras que ser gobernado por ellos puede llevar a la pérdida de la humanidad. El texto también presenta la idea de un mensaje oculto que no se comprende de inmediato, pero se revela aquellos que son persistentes. Es reminiscente del proceso de pelar una cebolla capa por capa para llegar al núcleo. Con cada capa de comprensión eliminada se revela una verdad más clara. Otro dicho dice, «Si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá». Esto implica que expresar el yo interno es crucial para la salvación personal o el bienestar. Es similar a decir que si guardas todo dentro como una botella bajo presión, eventualmente estallará. El texto también menciona que el reino es como un pastor que tenía 100 ovejas, una de ellas se perdió, que era la más grande, dejó atrás las 99 y buscó, la única hasta que la encontró. Este dicho enfatiza la importancia de cada individuo a los ojos de Dios, o se puede ver como una metáfora de la búsqueda de una verdad única que completa el cuadro del entendimiento. También hay un pasaje que dice, «Soy la luz que está sobre todas las cosas. Soy todo. De mí, todo salió. Y hacia mí, todo llegó. Parte un trozo de madera. Ahí estoy yo, levanta la piedra y me encontrarás allí». Esto es una expresión poética de la omnipresencia de la divinidad, sugiriendo que los sagrados se pueden encontrar en todos los aspectos de la vida y la existencia, no solo en templos o lugares sagrados. Los sagrados consideran la noción de que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. No es una advertencia contra los ciegos físicos, sino una metáfora de la falta de conciencia espiritual, al liderar a otros que también carecen de conciencia, lo que resulta en la caída mutua. Hay una línea conmovedora que dice, «Ningún poeta es aceptado en su propio pueblo, ningún médico cura a quienes lo conocen». Este dicho reflexiona sobre la tendencia humana a pasar por alto la sabiduría de aquellos más cercanos a nosotros, buscando la verdad y la curación a distancia. Otro pasaje dice, «Se ha plantado una vid enferma fuera del padre, pero al ser insana, será arrancada de raíz y destruida». Esto sugiere que las enseñanzas o creencias que no provienen de una fuente verdadera, no perduran. El texto también advierte, «Éstate en guardia contra los eruditos que siguen la ley porque les gusta vestir ropas espléndidas y aman los saludos en los mercados». Aquí se advierte contra aquellos que utilizan su conocimiento o posición para la gloria personal en lugar de iluminar a otros. Dios también afirma que las personas de los tiempos antiguos no dudará en preguntar a un niño de siete días acerca del lugar de la vida y esa persona vivirá. Esto implica que la sabiduría no es cuestión de edad y que a veces los más jóvenes entre nosotros tienen la pureza interior más grande. Hay un dicho que establece, «Dale al emperador lo que es del emperador y dale a Dios lo que es de Dios y dame lo que es mío». Aquí se distingue entre los reino material y espiritual, sugiriendo un equilibrio en las obligaciones. Otro instruye que «el que tiene algo de la mano recibirá más, y al que no tiene se le privará incluso de lo poco que tiene». Esto podría referirse a la mentalidad de abundancia versus la mentalidad de escasez, donde la mentalidad influye en el resultado. El Evangelio también dice, «el que encuentra el mundo y se vuelve rico que renuncie al mundo». Esto no se trata solo de la riqueza, sino del ser reconocido y comprenderás que eres hijos del Padre viviente. Esto sugiere que el autoconocimiento conduce a una comprensión más profunda de la línea espiritual. Considera también el dicho, «Los cielos se enrollarán ante ti y la tierra, y quien vive del viviente no verá la muerte». Esto no se trata de la inmortalidad física, sino de un estado de iluminación donde uno trasciende el miedo a la muerte. «Benditos son los solitarios y elegidos. Encontrarán el reino porque son de él, y hacia él volverá». Esto habla de la idea de aquellos que son introspectivos y elegidos. Descubrirán una conexión más profunda con el reino espiritual, sugiriendo un origen y destino más allá del mundo físico. El texto también presenta la idea de que el reino es como un hombre que tenía un tesoro escondido en su campo sin saberlo. Esto es una metáfora para el potencial o la sabiduría no reconocidos que yacen dentro de cada persona, esperando ser descubiertos como un tesoro enterrado y olvidado. Dice que la persona que ha llegado a conocer el mundo ha encontrado un cadáver, y la persona que ha encontrado un cadáver de esa persona el mundo no es digno. Esto puede interpretarse como una realización de que el conocimiento mundano es sin vida, en comparación con la iluminación espiritual que eleva a la persona más allá de los valores mundanos. El evangelio afirma, quien no odia a padre o a madre como yo, no puede ser discípulo mío. Y quien no ame a padre o a madre como yo, no puede ser discípulo mío. Esta declaración paradójica puede no referirse al odio literal, sino a priorizar el camino espiritual sobre los lazos familiares. Además, dice, las imágenes son visibles para las personas, pero la luz dentro de ellas está oculta en la imagen del padre. La luz del padre. Esto sugiere que, aunque podemos percibir representaciones físicas, la verdadera esencia o chispa divina dentro está oculta, y requiere una visión más profunda. Esto parece indicar que reconocer la semejanza física transitoria trae alegría, pero enfrentarse al aspecto eterno de nuestro ser, que es más difícil de comprender, representa un desafío mucho mayor. Otro dicho dice, relevo mis misterios a aquellos que son dignos de mis misterios. Aquí se sugiere que las verdades espirituales no son para todos, sino que se reservan para aquellos que se han preparado para recibir y entender. El texto también plantea, si te dicen, ¿de dónde vienes? Diles, venimos de la luz, del lugar donde la luz llegó a ser por sí misma. Se estableció y se manifestó a través de su imagen. Esto podría tratarse de afirmar un origen divino, reconociéndose a uno mismo como producto de una luz primordial que existe por sí misma. Así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!